Amor, tengo que decirte algo A ver, dime Vamos a ser papás ¿Qué? No mames, soy muy joven para ser papá Vamos a ser papitas, pa' comer Idiota Chava No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso, imbécil? ¿Cómo caminar junto a tu chaparrita? Oye, sí Qué hermoso Qué romance Qué unión Qué... Javi, nadie me parece Baleadaso Advertencia número uno Bájale de huevos, güey, bájale, bájale de huevos Las gemas del perreo ¿Qué? ¿Qué? Güey, llorabas en el mercado porque tu mamá no te quería comprar nada Y todos se te quedaban viendo Me sentí como famosa, como una celebridad Este, se sentía muy bien Cuando te le quedas viendo a la gorrita de la fiesta Jamón chingón, jamón del bueno Con esta delincuencia ya no se puede confiar en nadie ¿Qué? ¿Qué? Pero esto ya es otro nivel Esto es la hostia ¡Azuzhan! Firulais, el ilusionista Pero... Pero... Cuando comienza la tercera guerra mundial Y Japón descongela a Godzilla Ahora sí viene lo chido But, Estados Unidos descongela el Capitán América Bot y México reviva el Chapulín Colorado ¡Que se armen los pinches chingadasos! Quiero ir a ver la de Meso ¡Eso! Otro que se pone a reír como Mencho ¿Quieres saber el secreto para tener novia? ¡Sí! Yo también Dragon Ya siento subir más y más la adrenalina Los héroes de la historia se... Barre ¿Qué mamada? ¡Es el mejor nombre de la vida! Dijiste que habría aumento Sí, pero de trabajo Os pido mucha atención Porque en Internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Oye, sí Dime tu secreto ¡Imitarte! ¡Oh, my God! ¡Ah! O sea, era una basura para ti Pero para mí es una genialidad O en tu hermano menor Ha tenido más novias que tú Con la mitad de tu altura Pero el doble se está lejos ¡No! ¡Bien! Ponle cero por... ¡Jejeje! ¡Te hay maldad a la vista! ¿Qué? ¡Maldad! ¡Qué! ¡Maldad! ¡Maldad! Así que quiere salir con mi hija Primero tendrás que derrotarme en un duelo ¡Es hora del duelo! No, no, otra pregunta nada más ¿No te parece eso... Imbécil? 911 ¿Cuál es la situación? Hay dos mujeres peleando por mí ¿Y cuál es el problema? La fe está ganando A mí no me importa morir esta noche ¡Ja, ja! No puedo con esto Firu, live ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! Me sentí como famosa Como una celebridad Este... Se sentía muy bien O en se metía un perro al salón Y todos querían acariciarlo Me sentí como famosa Como una celebridad Este... Se sentía muy bien Quisiera tener la fuerza de esa silla Y la fe de ese perro ¡Corre, perra! ¡Corre! O en besa tu crush Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa Besándose como otro ¡Ja, ja, ja, ja! Ese día algo cambió dentro del 8 Algo se quebró La muda ¿Pero qué? ¿Cómo te sientes? ¿De qué me perdí? Espere ¿Es una broma punk? La siedad Hoy te vi ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O en tu novia te pregunta ¿De qué vestido le queda mejor? No sé, soy un hombre O en mira los videos de Dross El macho Boot con luz prendida Para no asustarte El macho menos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, se mamó! O te la declaras a tu crush El macho Pero en tus sueños El macho menos ¡Ja, ja, ja, ja! Sigue jugando a la guerra, hijo Sin la presencia de un hombre en la casa Puedes volverte afeminado en un segundo Ay, esta grasa no se quita Agua Tierra Fuego Aire Aire, aire ¡Ja, ja, ja, ja! Hace mucho tiempo Las cuatro naciones Vivían en armonía Pero todo cambió Cuando la nación del fuego atacó ¡Ja, ja, ja! Solo el avatar Maestro de los cuatro elementos Podría detenerlos Pero cuando el mundo más lo necesita ¡Ja, ja, ja! No me quiero ir No me quiero ir, señor Por favor No me quiero ir No me quiero ir No me quiero ir Pero cuando el mundo más lo necesitaba Desapareció Después de 100 años Mi hermano y yo Encontramos al nuevo avatar Un maestro aire Llamado Y aunque sus habilidades Para controlar el aire Eran grandiosas Tenía mucho que aprender Antes de poder salvar al mundo Y yo creo que Un maestro Podrá salvarnos ¡Ja, ja, ja! Joder, qué gran historia, tío Me emocionaba y todo, macho Qué final, épico, eh ¡Ja, ja, ja! Es buenísimo, buenísimo No quiero ir a clases El primer día no se hace nada Tienes que ir Cuando encuentras al meme Que todavía cuenta chistes de pepito Disculpen Con permiso Abran paso a un anciano Cuando el meme dice Wayne No te entendí ni verga No es inglés O en eres imbécil Y te crees muy gracioso Imbécil, te crees muy gracioso O en rompen la ventana Al final del año Y nadie supo quién fue El macho Pero revisan las cámaras Y la chancla te espera en la casa El macho Menos ¡Ja, ja, ja! ¡Ajá, se mamó! O en te peleas en la school Y ganas ¿Qué mal que ha hecho ser? Bud era con los de Kiner Cuando le dices a tu elfa Que hay otra mujer más importante En su vida Cerdo degenerado Pero le dices que es tu mamá Vaya Eso explica muchas cosas O en tu mamá te pega Delante de tu abuelita Llegarás a él por encima de mí Que se armen los pinches chingadasas O en te encierran bajo el agua Para ahogarte ¿Eso te gustó amiguito? Bud, eres un pedo ¿Eso es todo? Wengas es un meme Bud solo tiene un like Disculpe señor ¿Sí? ¿Pero qué podría pasar si Por alguna razón que ignoramos Una persona liberara el 100% De su capacidad cerebral? El 100% Oye, sí El futuro es hoy ¿Oíste viejo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eso es todo! 어새, sacó un by- ¡Aví, sí! ¡The internet te gustó!